¿Qué es la inversión que hicimos en forma conjunta con Rivulis? Acá vemos reflejado una inversión que hicimos en forma conjunta con Rivulis hace 6 años, la posibilidad de probar el sistema, de adaptarlo y de bajar, bueno, se fueron adaptando a la economía, al bolsillo del productor, la inversión y se fueron hiciendo modificaciones técnicas que garantizaban el rendimiento y garantizaban bajar el precio del sistema para que fuera un negocio realmente para el cliente. Acá en Inta, por ejemplo, estamos hablando de rendimiento de más de 150 quintales en promedio, de trigo que han llegado a 60 quintales o 50 quintales en promedio, de una eficiencia del agua altísima, de una eficiencia en el uso de los nutrientes por poder dosificarlos a medida que el cultivo crece muy alta, con lo cual, en lo que es la rotación clásica soja, maíz, trigo, la verdad que los resultados son excelentes, y con el añadido que en los campos de clientes reales o productores tenemos rotación con garbanzo, girasol confitero, también tenemos, bueno, trigo de alta proteína, o sea, se puede hacer cualquier especialidad, lo cual acelera el tiempo de repago de la inversión. Creo que, por lo que escuché, hay más de 300 personas concurriendo hoy, la verdad que todo lo que es el riego en general está transcurriendo por buenos momentos, cada vez se habla más, y en particular lo que es el riego por goteo es como que viene creciendo a pasos agigantados, cada vez va acelerando mucho, y nosotros como empresa también hemos tomado desde el año pasado la decisión a nivel global de seguir invirtiendo en la Argentina y no solo producir una manguera con gotero cilíndrico para otro tipo de cultivo, sino también la de gotero plano que se fabrica ya aquí en la Argentina, que es la indicada para utilizar en goteos enterrados. Con esto tenemos una gran ventaja, que sería, pasaría a ser fabricación nacional casi completo, el sistema de riego por goteo con todas las líneas de créditos que están en el mercado y teniendo la posibilidad de ir variando, en base a distintos tipos de suelos y condiciones climáticas, la distancia entre los goteros y los caudales. Al tener fábrica aquí, lo hacemos mucho más accesible y disponible la tecnología para los productores.